Me gustaría confiar en el sistema que existe, pero creo que va a pasar un bicete y va a salir. No, no, no. Yo te sé decir qué es lo que va a pasar. Seguramente las heridas que tiene la señora o la chava o lo que sea, no son tan graves, seguramente, por lo que yo alcancé a ver. Entonces, actualmente en las leyes lo que se dice es que tienen que reparar el daño. Entonces, no le conviene ni siquiera a él, a estas alturas, ya que todo el mundo sabe, no le conviene querer dar una lana. Más bien, lo que le conviene es llegar a un acuerdo para la reparación del daño, que lo que significa es pagarle todos los gastos médicos a la señora y además pagarle una indemnización. Y seguramente va a tener que pagar una multa al gobierno y seguramente se va a tener que echar en tambado mínimo unas... Y será el sábado 6 de abril cuando se determine su situación legal. Y va a llegar a eso. Va a salir que tiene que pagar una multa y que tiene que reparar el daño. Entonces, le tiene que pagar todo lo de hospital y además le tiene que dar una lana que serán a lo mejor unos... No más de 200 mil pesos. Ok, ajá. Que de repente ves esa reparación del daño y les dan cualquier madre. O sea, es así de... Ah, tú, de veras. O sea, es así de... Ah, tú te tienes que dar 8 mil pesos. Oye, pero le rompieron la nariz a 8 mil pesos. O sea, de veras. Este... Ahí... Yo creo que ni siquiera vale la pena que le quiera entrar a la corrupción. Ya lo ha agarrado. Ajá, eso sí. Y el PAC tiene mucha lana. Entonces, mejor paga la multa y paga la reposición del daño y se acabó. A mí lo que me daría un poco de miedo es el después. Porque ya sabemos que últimamente está existiendo mucho este tema de la justicia social. Ah, no. Esa es otra cosa. Ajá. Digo... Sí, que lo quieran agarrar a Madrax. Como pasó con... De venganza. Como pasó con el de Subway. El chavito menor de edad que trabajaba en Subway y el tiburón, no sé qué. Ajá. Y después de un año, pues apareció... Morido. Ajá. Sin vida. Sin vidation. Dejá tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV. No se vede. No se veste. ... Gracias por ver el video.